Este es el gráfico del QQQEQ, como vemos son el ETF del Nasdaq 100 para recordarlo. Como vemos el comportamiento de la última semana fue muy difícil, luego de intentar quebear la zona objetivo que habíamos planteado en videos anteriores en las versiones en inglés, en la resistencia 50 trató de quebearse, pero más bien fue una tampa alcista, luego dio una reversión muy fuerte ese mismo día, y dio lugar a una caída que por ahora lleva 5 días, muy importante, alcanzó el objetivo primario de corrección en la zona de 48, y si bien tenemos un objetivo secundario en 47,20 tenemos que tener cuidado, ya que una búsqueda del objetivo 47,20 o del soporte 47 podría ponernos en alerta hacia una reversión mayor de la tendencia, que podría ser no solo una corrección para buscar un nuevo máximo, sino un agotamiento de la tendencia alcista y un reinicio, una continuación de la tendencia bajista a largo plazo que estuvimos viendo en los últimos tiempos. Es decir, si la zona 47 logra a soportar la presión bajista, la presión de venta que estamos viendo, y se busca un nuevo máximo, se confirmaría la reversión mayor del mercado americano, pero si se llega a quebear la zona 47 y se profundiza la caída hacia la zona 45, estaríamos ante una continuación del mercado bajista general. Por ahora, si se mantiene esto como contra tendencial, tenemos un 62% de probabilidad de nuevo máximo, lo que habilitaría que si la presión bajista de los últimos días logra a ser contenida, estaríamos ante una reversión mayor del mercado. Dado el comportamiento de la semana pasada, el comportamiento envolvente que tuvo respecto de la semana anterior, se debilita la posibilidad de que sea una continuación en alza, pero no hay que abandonarla a menos que se lleve 45 dólares del ETF del NASDAQ. Si se quebear ese nivel y se confirmara ese patrón, estaríamos ante un movimiento de A, B, C, una onda X, y ahora deberíamos emular el comportamiento desde 55 hasta 41. Son 14 dólares desde la zona de 50, lo que nos daría nuevamente un objetivo en la zona de 36 aproximadamente por aquí. Así que los próximos días van a ser críticos para el comportamiento del mercado, ya que las únicas alternativas son o una reversión mayor del mercado o un patrón de onda X que dará lugar a una continuación bajista importante.